Cristóbal de las Casas fueron sorprendidos por una tormenta con granizo que duró más de dos horas. Por fortuna, luego de que Protección Civil realizó un recorrido por poblados y comunidades, reportó saldo blanco y no hubo afectaciones graves. Esta fue la primera lluvia de la temporada en el estado tras una intensa sequía. Oye, es saldo blanco porque el granizo es blanco. En Guerrero cayó una tormenta con fuertes rachas de viento en los municipios de Chapatlahuac, Lapa de Comfort, Alpoyeca y Comapnatoyac. Ah, muy bien, muy bien. Comapnatoyac. La precipitación provocó encharcamiento y el arraje de varios vehículos. Vean nada más esta foto. A ver. ¿Qué es esta imagen? No, Uli, está todo inundado. Pues, ¿qué tomaron, no? Ve nada más esto. Mientras en algunos estados está un calor inmenso, en otros, bueno, pues ya sabía que la lluvia está bastante fuerte. Muy bien. Pues esto fue el clima nacional. Con bailongo y todo. Expreso de la... Con bailongo. Ya, ya hice mi ejercicio. Sí, inspira, mi queridísima Ana Luisa. Tú, Uli, muy buenos pasos. Guay. Y eso que estoy bailando sencillita. Y con esto, nos vamos. ¡Adiós, con Gina!